¡Aplausos! La gastronomía no es simplemente sabor, degustación, es historia, es tradición, es folklor, es costumbre, es acción social. Hay todo un mundo involucrado detrás de la gastronomía. Hay empresas que producen, hay hoteles, hay bares, hay restaurantes, hay gente que trabaja, está la academia, están los chefs, está toda la generación de trabajo. Es además turismo, la industria sin meneas más importante del mundo. ¡Aplausos! Cuéntanos sobre la iniciativa de la Feria Raíces. Bueno, es una iniciativa del muy ilustre municipio de Guayaquil, del alcalde de la ciudad, que le ha apostado al turismo y que definitivamente en la gastronomía se encuentra un factor fundamental para promocionar la ciudad de Guayaquil. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!